Música Ey, ey, ey Aquí es Rich En Minecraft en el Casi vigésimo capítulo De Survival 1.3 Y Casi es 19, vale chicos Así que Me parece a mi que queréis que hagan Nuevas salas, eh Muchísimas gracias por las felicitaciones Con mi cumpleaños, muchas gracias de verdad Y no sé por qué narices llevo 50 diamantes en mi inventario, vale Me parece excesivo Llevar esa cantidad de materiales preciosos Así que Voy a dejar por aquí esto Voy a dejar también A ver, vamos a dejar esta espada Por acá, perfecto Vamos a dejar estos cubos ¿Qué más puedo dejar? Vamos a ver ¿Dónde está el ender chest? Con el ender chest yo me apareo mejor Vamos a ver Esta espada Esta espada Esta espada La única que realmente voy a dejar aquí va a ser Esta Vale Una vez dicho esto Voy a coger un baúl Y voy a poner aquí Esto Así Y voy a dejar aquí Cosas De armas Por ejemplo La espada que había por aquí Esta y esta Vamos a ponerlas aquí Vamos a ir dejando aquí Las cosas encantadas Bien Vamos a ver ¿Qué más tengo? Que no quiero dejar aquí Eficiencia 4 Fortuna Este Este nunca le voy a llegar a utilizar Me parece Vale ahí Voy a dejar las pociones en su sitio Y me habéis dicho que queríais Que ampliase Esta casa Que ya tenía muchos diamantes No No tengo muchos diamantes Pero si queréis que la amplíe Pues la amplíe Bueno chicos Esto está casi crecidito Así que mirad Para los que me decíais Que se quemaba con el fuego Pues mirad ¿Veis? No se quema nada Y ahora recojo Perfecto ¿Ahora qué hago? Pues cojo así Y voy replantando Perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Bien eso por ahí Sala de brebajes Vamos a dejar Esto ahí Bien Voy a dejar Esto también ahí Voy a dejar también Poción de fuego Y un par de pociones De velocidad Así Y voy a dejar también Unas botellitas Que tengo ahí Perfecto Chicos 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 Me dijisteis Que queríais Que hiciese Una nueva sala Pero el problema Es que no estoy muy seguro De qué hacer Así que me parece a mi Que me voy a pensar Un momento Esto va a ser un depósito De cosas Tengo ahí Una cosita Pensadilla Y nada Ahora nos vemos Bueno chicos Pues Después de Hora y media Dos horas Que llevo aquí Desde el último clip He conseguido Hacer una nueva sala Pero antes voy a coger Este nether wart Y Perfecto Y he hecho Otra cosa Automática Vale Está muy complicada Muy muy complicada Así que os la voy a enseñar He tenido bastantes Complicaciones Sobre todo Con el agua Porque El agua me ha troleado Y me ha roto los circuitos De resto Aunque llevaba Pero Mirad Es esto Es simplemente esto Anda Han salido mis primeros melones Y Y pensaréis Bueno No parece tan complicado Vamos a ver Que es lo que hace Lo primero Esto me está troleando Porque esto tiene que ir así Cuando yo pulso este botón Mirad Mola eh Bueno Yo lo llamo El gusanator Vale Esta es mi granja De gusanator O sea Lo que es el sistema Yo lo llamo gusanator Vale Entonces Es mi granja De melones Ya va a quedar así Haré alguna decoración Pero es que ahora mismo No tengo ganas Me ha costado mucho hacerla Es muy complicada Os dejaré en la descripción El tutorial Que me he visto yo así Un poco por encima Para ver Más o menos Como era Y la verdad es que Lleva bastantes Componentes de reston Pero bueno Si os ponéis Lo conseguís fácilmente Y Como no Voy a darle otra vez Porque ahí hay otro melón Y quiero que me den este melón Mirad 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 Uepale Ahora vuelve para atrás Y Voy a recoger Mis melones Aunque Últimamente me están dando Muy pocos Y nada chicos Esta sería Mi Mi granja de melones Esto lo tendré que decorar Mi pico de sick touch Se está Agotando 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 Pociones Bla 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 Así Aquí tengo que cultivar Aquí tengo que cultivar Así 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 Bueno chicos Pues la verdad No tengo ni idea De que puedo hacer ahora Porque después de tirarme Un par de horas Con eso No me queda ganas De construir Nada más Así que voy a dejar aquí Nada Ahí no voy a dejar Nada No voy a venir por aquí Bueno chicos Pues voy a decorar Uy decorar A ordenar un poco Lo que tengo encima Y nos vemos En la superficie Bien Otro melón Vamos a darle Genial Vamos a ver Como va a ir El gusenator Gusenator Trasca Perfecto Vale Pues chicos Me parece a mi Que me voy a ir A explorar Voy a ir a exploración Eh Como que Hace mucho ruido Eh chicos Esto lo Lo terminaré Ya en otro capítulo O O cuando no esté grabando O algo Eh Vale 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 Perfecto Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que lo que tengo en el ender chest Que no tengo ni una más remota idea Eh Quiero un par de pociones De velocidad Eh 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 A donde voy A donde voy A donde voy Vale Vamos a recoger aquí Un par de pociones De velocidad Perfecto Y chicos Me parece que me voy No sé a donde la verdad No sé Si irme al stronghold A explorar algo más Si irme a No tengo ni una más remota idea Chicos Eh 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 Vamos a ir por aquí Ah lo que sí que sé Es que necesito una armadura nueva Así que chicos Ya nos vemos arriba del todo Ahora sí que sí Muy bien Pues a mí lo que me parece Más inteligente Es que como se me va a romper Sigtauch Ir a coger niveles Para encantar picos de diamantes Hasta que me salga Sigtauch otra vez Entonces me parece a mí Que voy a ir hacia El stronghold Vale Y Mientras que voy a hacer El stronghold Voy a ir Cazando un poco Vale chicos No llevo el libro Ahora que me lo doy cuenta No llevo el libro Pero más o menos Sé donde está El stronghold O sea Que no creo que tenga ningún problema Y voy a ir cazando De por medio De camino Algún que otro monstruo Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Que os ha parecido Mi granja Recordad que tendréis El tutorial En la descripción No es mío Es de otra persona Pero Pero guay Mola Voy a darle aquí Este esqueleto A Uchi Ahí perfecto Un enderman Bien Esto se pone más interesante A ver tú Quieto No No, no, no Eh Que me voy al agua Me voy al agua Si veo que eso Me voy al agua ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enderman Por ahí lo escucho Lo he escuchado por ahí No tengo ni la más remota ¿Dónde está? Me va a meter un sustaco Que lo vais a alucinar Pasan cosas muy raras Pasan cosas muy raras No, creeper Vamos a darle a estos Para conseguir un poco De nivel, chicos Me he quedado callado Porque pensaba Que de repente Se me va a teletransportar El enderman ¿Sabéis? Pero parece que no Vale Eh, 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 eh Perfecto Eh, eh, eh Sabía yo Que se iba a teletransportar ¡Qué troller! ¡Qué troller! Sabía que se iba a teletransportar Maldito enderman Ahora me mata ¿Os imagináis? Ahí, perfecto Muy bien Perfecto Vale Pues voy a ir por aquí Por el hielo ¡Hola, hola, hola! ¿Cuánto bicho? Bueno, realmente Se los somos Los zombies Pero bueno Ya Así De repente ya le llegan Vale Así, perfecto Vale Me gustaría reventar a Creeper Vale Así Que pro, que pro ¡Eh, eh, eh! Que no me dejaba matarle Perfecto Perfecto Y perfecto Experiencia para el Ritz Y me voy a venir por aquí Me voy a venir por aquí Si mal no recuerdo La dirección era Aquella misma Así en diagonal Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Me suena esto Me suena esto ¿Eh? Así, así Maldito esqueleto Maldito esqueleto Así Bueno, bueno, bueno Que, o sea Para no me defiendo ahí Y me da justo Me caches en la madre Vale Un pollo Bien Voy a comprarme Una chuleta de cerdo Y me parece a mí Que Vamos a ver Aquí Así Perfecto Muy bien Hay muchísimos cerdos Por aquí, eh, chicos No sé si algún día Vendré caza o no Pero la verdad es que Hay bastante cantidad De cerdos Mira, por ahí hay más Vale Bueno, chicos Pues me parece a mí Que nos vamos a ver En Stronghold Así que Me voy a venir por aquí Y voy a matar A estos dos Tres ¡Eh, eh, eh! Un Spider Jockey Un Spider Jockey Vale, vamos a matarle Vale Perfecto Y yo diciendo Va, es una araña Y un esqueleto Vale, 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 vale Pues eso, chicos Que nos tenemos en Stronghold Muy bien Pues aquí estoy yo En Stronghold Vamos a bajar por aquí No tarda nada, la verdad Mirad Unos siete minutos Tarda Y entre matar muchos monstruos O sea Más o menos Tarda cinco minutos En llegar al Stronghold Vamos a bajar por aquí Y aquí está el Stronghold Vale Vamos a matar a estos Silverfish He dicho que vamos a matar a estos Silverfish He dicho que iba a matar a estos Silverfish Ahí No quiero que se spawnen más Y Vamos a ir Dispulando nuevas zonas, ¿vale? Vamos a ver Así Vale ¡Un cofre! Vale Y yo me he hecho la membra nueva Para venir aquí Bien Vamos a ir por aquí Vale Vale Bien Esto ya no me gusta tanto Esto ya no me gusta tanto Es un poco raro este Stronghold No sé vosotros qué opináis A mí la sensación que me da Es un poco Extraño de más Sí Un poco de más Sí, la verdad Sí Bastante extraño Y no hay demasiados cofres Me parece a mí No sé si me he pasado antes uno No estoy seguro del todo Aquí hay un monstruo Dos monstruos Dos esqueletos Vale Tres esqueletos Vale Voy a comerme una chuleta, chicos Vale Cuatro esqueletos Si hay otro ya empieza a pensar que hay un spawner Vale Nada por aquí Una araña Todo normal de momento Hasta que de repente O de repente Eh, que va, chicos No va a pasar nada raro Porque Porque este Stronghold lo domino yo A ver No hay nada por aquí Nada por allá Esta parte es bastante extraña Hay que admitirlo Es bastante extraña Con esas columnas ahí en medio Eh, por ahí se va al mismo sitio Vale, perfecto Eh, por ahí Ah, no Por ahí no hay nada Me estoy quedando sin entorchas Vale Voy a poner otra ahí Voy a poner una por ahí Eh, quiero ir para ahí, eh, chicos Vale Para aquí Vale A ver, a ver, a ver Zona nueva, eh Chicos Zona nueva Eh, 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 eh Creeperlandia es esto, eh Pero, ¿por qué se han abierto ahí las puertas? ¿Porque le he dado yo al botón? ¿O por qué le han abierto ellos Con sus poderes psíquicos? No Vale No, 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 no Ahí, perfecto, chicos Pues así de repente Tres Creepers no muera mucho, eh La verdad Vale, por aquí Bueno, ¿esto qué es? ¿Un laberinto? Esto es un laberinto No me fastidiéis, eh Vale Y Eh Voy a matar este esqueleto Yo creo que hay un spawner, eh De esqueletos Yo creo que hay un spawner de esqueletos Vale Ah, no, no No, no creo A ver, vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Por ahí hay más strongholds Vale Vamos a ir por aquí A ver Esta exploración A ver qué se cuentan Los strongholdeños Son los habitantes De los strongholds Llamados Eh Comúnmente Silverfish Vale Vale Zona nueva Perfecto A ver, a ver, a ver Que me parece a mí Que Que no sé No sé Muy bien Este stronghold Es bastante extraño Buen aberíntico también Como todos los strongholds Vale A ver, a ver, a ver Esta zona me gusta más, eh, chicos Esta zona me gusta un poco más A ver Una pared de grava Nada por aquí Nada por allá Vale Aquí Un creeper Que viene a por mí No Bueno No ha explotado mucho, la verdad Del stronghold Bueno, ¿y qué? ¿Qué me estás contando? Bueno, chicos Voy a hacer una cosa Que va a ser lo siguiente Mmm Voy a cogerme este pico Y voy a cogerme esta espada Así Perfecto Vamos a romper ese Perfecto Vamos a darle Un puño Vale Vamos a darle otro puño 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 Perfecto Vamos a darle otro puño 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 Perfecto Y ahora empieza a ser un poco peligroso Vamos a coger una experiencia Así mismamente Bueno, ¿qué? Así, así 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 también ¿Y qué? ¿Ha salido alguno más? ¿No ha salido ninguno más? Mmm Vale Parece que no ha pasado nada Vamos a venir por aquí No hay nada Ah, por ahí es Por donde han abierto una zona nueva, ¿no? Por aquí No Vale Vamos a ver Donde hay otro Silverfish Porque los Silverfish Se van ocultando Solo en los bloques Estos Normales En los de colores No Y como veis Yo le doy click Para Para romperlo Y Y los que tardan más Es los Son los que contienen Ah, mira Están aquí Eh Vale Quietos Quietos, chicos Quietos Vale Eh Eso Que iba a ver Donde había más Silverfish Eh No 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 En este En este ¿Veis? ¿Veis? ¿Cómo sé? Vale Pues le voy a dar un toque Le voy a dar otro 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 Ahora dos Ahora dos por aquí Vale Muy bien Vamos a ver unos pocos más No, 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 no No, 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 no No me hace mucha gracia Estas zonas así No me hace mucha gracia La verdad A ver si Si así es un poco más Seguro 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 Entre comidas Por lo que está haciendo bastante de loco No 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 A ver donde hay un maldito silverfish Este No 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 Eh, eh Vale, bueno Bien Aquí hay uno Este me sirve Vale Que salga más 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 Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero muchos más Quiero muchos más Vale, 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 vale Vale Que haya una buena horda Una buena horda Perfecto Y este es un buen sistema de experiencia La verdad Así un poco natural Vamos a empezar a matarlos Vale Así, 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 así Así Ah Estos son los que odio Los que se meten aquí Maldita sea LOL LOL He subido dos bloques, chicos Como ha molado Vale Aquí hay un par de ellos más Voy a darles Así Que haya más Que haya más Vale Así Perfecto Eh, 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 eh Os estáis motivando, eh, chicos Os estáis motivando Vale, así Me han roto un rozo de armadura Hola, 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 hola Vale A ver, ¿qué? Que pocos han salido esta vez, ¿no, chicos? No debe quedar muchos más por aquí He dejado esta parte bastante destrozada Eh, voy a comerme la otra poción de velocidad, chicos Y voy a ver si hay algún sitio O algún Ay Voy a mirar si en algún otro sitio Hay Un baúl Casi rompo el El ender chest Con el pico de fortuna 3 Y la que se da lío Vale Joder, mirad De dónde han salido Vale Perfecto Muy bien A ver, que en los baules Puede haber manzanas de oro Diamantes Eh Ender pearls Esqueletos Vale Vale Así A ver, ¿ahí qué hay? Oro Vale Bien Voy a subir por aquí La pierna azul Vale Bien Yo quiero diamantes Diamantes Porque, no sé Otras cosas ahora mismo No me interesan Yo quiero ir a por diamantes Quiero ir Y tener más diamantes Chicos Quiero diamantes Vale Voy a coger esto Así Porque es que hay mucho Y voy a cogerlo Aunque me esté jugando ya el pico De Seeked out Vale Nada por aquí Estoy bajo un pantano Eh Voy a matar a este creeper Así Un golpecito por ahí Y otro por acá Perfecto, chicos Y No quiero gastar tampoco El pico de fortuna Res Mmm Así que voy a cogerme El ender chest Vale Así ¿Qué picos tengo? Ah, sí, sí, sí Gasto el de fortuna Res Que total No lo necesito para nada Porque tengo ahí otro Con eficiencia Cuatro Y rompibilidad tres Bueno, chicos Pues me parece que es un Stronghold un poco aburridillo No, no Eh, eh, eh Hay un baúl Un poquito aburridillo Pero este creo que ya he encontrado Sí Y había unos leggings De estos Vale Vamos a ver si me lleva Hasta alguna zona nueva Yo creo que esto está Más que explorado Vale Así Se pone el sol Vale Así Vale Y no hay más No hay más Stronghold Para aquí Mmm 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 Vale Perfecto Así Vale Pues me voy a volver Para acá Así Voy a volver Por aquí Eh, vale He escuchado por ahí algo He escuchado un esqueleto Como si se hubiese hecho daño Bueno, da igual Vale Por acá Nada por acá Jo, pues lo que os digo Es un estrojol un poquito aburrido No hay casi baúles No No hay mucha Acción Voy a probar A ir por aquí Rápidamente Nada por aquí Nada por allá ¿Qué dices? Nada por ahí Bueno, una sala entera de estas Sin nada Voy a probar a venir por aquí Nada por aquí Tampoco Nada por aquí Solo me falta un camino Parece esto Hostia Sí Habéis escuchado el taco Habéis escuchado el grito O lo que haya dicho Y habéis visto el ratón Sobre todo Maldito esqueleto Anda Como en esta zona Vale No tengo más antorchas Sí Tengo cinco más Bueno Por encima Es estúpido sonido No, 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 no Eh, un baúl Eh, un baúl Chicos Vale Eh, eh, eh Dos creepers más Ahí Vale Vale, vale, vale Vale Vale, parece que esta zona Se anima un poco Ala, ala, ala Con Rafin y todo Vale Mola muchísimo Esta Rafin Y con un estonjol Al final Eso no sea una araña de cueva ¿Verdad? Dime que eso no es una araña de cueva Ah, vale, 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 vale Pensaba que sí Chicos, ya estaba preocupadísimo A ver qué ¿Te mueres o no? Ah, sí, chicos Vale, genial Eh Vale No tengo más antorchas Lo siento, chicos Pero no puedo hacer nada Mmm Vamos a ver Por ahí no hay nada Vale Y me parece a mí Que esto se está Terminando ya Por aquí No hay No me dejan entrar Creo que es la zona de los musos Al final Vale, nada Llenísima de musos Bueno, chicos Pues voy a ver Qué había en el baúl Y me parece a mí Que me voy a ir despidiendo Vamos a ver Dónde está el baúl Si me dejan pasar Aquí está Bueno No está mal del todo No está mal del todo Eh Es bastante metal Esas trozos de armadura Vale Bueno, que esto es un roleazo De stronghold, eh, chicos Esto es un roleazo De stronghold Vale Voy a venir por aquí Bueno, aquí también Es que me he pasado Con las antorchas, eh Es que no sé qué Ah, esto es porque Me he pegado un susto, creo Vale Me voy a venir por aquí Y, chicos Me despido de vosotros Aquí Así que Vale Muy bien Creo que en el próximo capítulo Haré Eh, eh, eh Voy a matar a este Enderman Vale Sí Que no me tire Que no me tire Que no me tire Vale Así Perfecto, chicos Eh Me parece a mí Que en el próximo capítulo Voy a hacer aquí Una pequeña granja De Endermans Vale No más que una granja Es como Un grupo para matar Endermans más rápido Y sin Pedirlo de que te den Así que nada Espero que os haya gustado Mucho Este capítulo Eh Like por la Granja de menones Que me ha llevado Una burra de tiempo Recordad que tenéis El tutorial en la descripción Y nada Me quedo aquí Matando unos pocos Endermans Así que si me veis Con algún De otro stack Eh De Enderpearls En el próximo capítulo Pues es De que he estado Aquí Con el Endermans Así que nada Espero que os haya gustado Mucho Decidme si queréis Que vaya por diamantes O O haga aquí Una pequeña granjilla De Endermans Y nada Hasta ahora Endermans Endermans Os voy a matar Endermans Vais a morir Shdo Amo Here Es Susno Todo Todo Lo 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 Gracias por ver el video.